A ver, ya. Espera, espera, solución. ¿Por qué? No sé, lo llevo contando desde el principio y me gusta el mundo. Al lado positivo para Seymour, el sujeto a esto... No, ya está. Es una vinagre, chaval. Una, dos, y tres. Era un pavo que venía así con una cueva y frotaba una cosa... ¡Y esto vi! ¡Ah! Y salía una cosa que le contribuía tres... A ver, sí, avance. Eh... Una pava que venía con... Uno... ¡Oh! ¡Alf! ¿Qué es? Eh... Espera. Nada, eh, un... Quiero decirle que hace películas de... ¡Alf! ¿Qué? ¡Hala mierda! ¡Fua! ¡Fua! ¡Alf! No, claro, claro. Yo voy diciéndote a su madre. El que le cortó con... La que se tiró con mi llave. ¡Alf! La que se tiró. A la que se tiró con mi llave. No sé quién se tiró. ¡Alf! El que se tiró. El Rolio. ¡Alf! El que se tiró con mi llave. ¡Tú no lo oís! ¡Alf! 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 Eh... La... La... Que son una pareja que van por ahí cantando. El... 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 No, tío. Que canta la de... V. Empieza por V. La... La mujer. La mujer. Empieza por A. La mujer. La mujer. La mujer. No. Donde nació... El... Cristo este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ana Belén. ¡Joder! El... Deja, en su madre, en la derecha. Seguid lo que viene. La mujer. ¡Muaa! ¡Eh! 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 ¡Eh!